Música Bueno, pues seguimos teniendo aquí la cabeza de lobo que nos ha traído bigote, tenemos la carta y vamos a... ¡Gracias! Buenas noches, reyes mago, pero... Buenas noches, Mayra. Pero, pero, ¿qué hacéis aquí de cabalgata si hoy no es nuestro día? Pues aquí nos tiene pleno entrenamiento. No podemos permitir que la noche de reyes nos pille bajos de forma. Por eso hemos venido a visitaros en plan de partido amistoso. Pues muchas gracias, reina Elchor, pero, ¿sabe usted una cosa? Hay muchos niños que no creen que ustedes existen. No, no, ni creen en las hadas, ni en los gnomos, ni en muchas otras cosas. Y yo, yo le pregunto, reina Elchor, ¿ustedes existen de verdad? Y la noche del 5 de enero recorren el mundo con sus camellos. Y existen seres pequeñitos, y brujas, y encantamientos, y países mágicos como los del mago de hoy. Claro que existe, claro que es verdad, porque todo existe, y debe existir aquí dentro, y también aquí dentro. Y no te hablo solo por los menores, sino por los mayores. Tú misma lo dijiste el viernes pasado, por muy rico, por mucho dinero que llegue a tener un hombre o una mujer, siempre será pobre si no tiene algo de fantasía. Dime, dime una cosa, ¿tú crees que el pensamiento existe? Claro que existe, todos pensamos. Pues si existe el pensamiento, también existe la imaginación. Y si la imaginación es algo real, entonces nadie dudará de que hay hadas, gnomos, países mágicos, y que nosotros recorramos con nuestros camellos el mundo entero en una sola noche. ¿Vosotros creéis que existe la fantasía? ¡Sí! Pues tened siempre presente lo que voy a deciros. Cualquier cosa es posible siempre que seamos capaces de imaginarla. No hay mayor tesoro que el de la imaginación, solo que es algo que no se puede regalar. Hay que llevarla dentro de uno mismo. Yo, por ejemplo, hoy he imaginado que soy un niño, y vosotros sois los reyes magos. Por eso, os he escrito esta carta. ¡Feliz año, niños! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a entrenar! ¡Paso gimnástico de Camelo!